Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Maga 5 Seguimos Avanzando, el informativo de la Alcaldía de La Estrella. Hoy nos saludamos desde Monterrey, un bar de aproximadamente 40 años. Y desde acá les estaremos conversando acerca del plan de gestión integral de residuos sólidos y el proceso de dignificación que tenemos en el municipio con nuestros recicladores. Bienvenidos. Estamos conectados con Maga 5. Me encuentro con Adriana Arias, ella es la gerente de Corpo Residerense y nos va a contar acerca en qué consiste esta corporación y quiénes la conforman. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias, Juan Pablo. Un saludo para todos los que nos ven en estos momentos. Corpo Residerense es la empresa prestadora del servicio público de aprovechables del municipio de La Estrella. Está conformada por 15 recicladores del mismo territorio siderense y está constituida desde el año 2013. Bueno, Adriana, entonces te invito a ti y a todas las personas que nos están viendo para que le demos paso a María Alejandra. Ella hizo la ruta con uno de los recicladores y estuvo recorriendo diferentes sectores del municipio. Vamos a ver qué nota preparó para todos nosotros. Hola a todos. Hoy me encuentro con Jorge Palacio, uno de los recicladores de Corpo Residerense. Don Jorge, bienvenido. Bueno, mi experiencia viene de 30 años atrás, ¿cierto? Como reciclador, pues ha sido una experiencia, digamos, buena. ¿Por qué? Porque es un rebusque diario. Le pregunto, don Jorge, ¿cómo le ha cambiado a usted la vida pertenecer a esta corporación? Bueno, a mí me ha cambiado mucho. Primero que todo porque ser corporado le da credibilidad a las personas que entregan el reciclaje. Ser corporado adquiere unos conocimientos porque a uno le brindan capacitaciones, le brindan un centro de acopio. Como vemos que nosotros tenemos un centro de acopio muy bueno en Pueblo Viejo. Y como le digo, lo más principal es que la gente lo vea a uno, que la gente tome conciencia sobre el reciclaje y sepa a quién entregárselo sin el desorden del reciclador que no está corporado, que se limita simplemente a sacar el material que le sirva y el resto lo desecha, lo riega, si me entiendo. Veíamos la rutina y el impacto que ha generado en todos los ciderenses este proceso. Proceso precisamente que ha permitido varios reconocimientos. Cuéntenos Adriana, ¿cuál ha sido ese premio que en este momento recibió la corporación? En el año 2018 la corporación participó en Emprendimiento Sostenible en el Área Metropolitana, de cual salimos ganadores dentro de 380 propuestas. Con esto nos ganamos un recurso económico para comprar maquinaria y tecnificar los procesos. Bueno Adriana, vamos a darle paso nuevamente a nuestra compañera María Alejandra que tiene preparada una segunda nota. Además estuvimos acompañando a doña Aide Castaño, quien es la encargada de realizar la clasificación de los materiales en la bodega. Me impulsó pues que al ver que yo estaba aguantando hambre con mi familia, una señora me colaboró para que yo entrara a reciclar y el área metropolitana nos colaboró con un bono que nos da. Fuera de eso, el reciclaje que entraba era para nosotros. El cambio de nosotros pues ha sido muy bueno porque al menos ya tenemos con qué comer, tengo con qué colaborarle a un hijo que no está conmigo y ya mi mamá no está conmigo. Desde Monterrey estábamos conectados con Maga 5. Algunos de estos recicladores eran habitantes de calle y gracias a la capacitación y al apoyo que hemos tenido de empresas y entidades hemos podido dignificarlos. De ahí que hoy se les paga la tarifa de aprovechamiento, se les paga 140 mil pesos por cada tonelada que recojan. Además lo que puedan vender y se les consigna en una cuenta. De ahí también que están afiliados a la ARL y a la EPS, que es importante para eso. Logramos que estos recicladores tengan calidad de vida. Pero además invitamos a todos aquellos recicladores a que sea gremia y que de esta manera podamos contribuir a su hogar, a la calidad de vida. Maravilloso el trabajo que vienen realizando ustedes con la corporación y todos los recicladores. Ahora Adriana, vamos a darle paso a Daniela Fernández, quien va a realizar la sección rápida de indicadores de gestión. En educación, cada año hemos entregado 9 mil uniformes escolares, beneficiando así al 100% de los estudiantes de las instituciones educativas públicas y representando un ahorro para las familias ciberenses. Te invitamos a que sigas conectado con nosotros y a que compartas esta emisión en tus redes. Desde la finca Maribel, que está en el sector de Monterrey desde 1941 y es patrimonio cultural del municipio, nos despedimos, no sin antes agradecer la labor de todos nuestros recicladores, que requieren de su complicidad en los hogares en el manejo integral de los residuos sólidos. Hasta pronto. Gracias. Gracias.